Ahora sí, saben que me encanta el tema que vamos a hablar, así es, porque es un tema increíble para un buen lunes, inicio de semana. Me encuentro con Karina de Cucalón, ella es experta en PNL y vamos a hablar qué hacer para que el estrés del trabajo no interfiera en nuestra relación. Karina, bienvenida, buenas tardes. Gracias, Giovanna, muy gentil. Bueno, el estrés es un tema que todo el mundo conoce, siempre está hablando, estoy estresado, realmente dicen del tema, hablan del tema, pero nadie a veces toma control en el asunto. Porque realmente todos los trabajos, yo creo, producen un poco de estrés, ¿no? Porque cada uno quiere ser mejor, quiere dar lo mejor y eso, sin quererlo, realmente generamos estrés. Pero ese estrés, ¿cómo lo podemos llegar a lograr de que se quede en el trabajo y no llevarlo a casa y por ende, pues, transmitírselo a nuestra pareja? Bueno, hay que identificar primeramente qué tipo de estrés tenemos en la oficina. Porque si tenemos un estrés más bien físico, de cansancio, de agotamiento mental, agotamiento físico por todas las actividades que hacemos, se les puede enseñar a los ejecutivos, yo soy especialista en esto, les enseñamos a los ejecutivos a hacer cinco técnicas o tres técnicas que duran 15 minutos para que puedan eliminar el estrés, puedan revitalizarse y cuando lleguen a la casa lleguen con más energía para que puedan compartir con la esposa o con los hijos. Perfecto. Una de esas técnicas, Karina, o sea, tú me lo estás planteando como diciendo después del día laboral, tomarse esos cinco minutos antes de llegar a casa. Sí, son técnicas que las pueden hacer como pausas activas laborales. Se las puede hacer en la mañana antes de empezar el trabajo o al finalizar el trabajo. Por ejemplo, una técnica muy, muy sencilla que yo enseño a mis pacientes es la respiración sincronizada. Es una técnica para calmar la mente, calmar toda la parte emocional y sobre todo de poder tener más tranquilidad, más paz interior. Porque cuando usted termina de trabajar, usted está como agotado, fastidiado, no quiere que a veces nadie le hable o no quiere saber nada del tema y quiere llegar a la casa a comer o a dormir y a veces simplemente a dormir y cuando llega a la casa a veces está hasta con la cara de enojado y la esposa dice, oh, ¿qué pasó? O los niños se asustan y realmente no está a veces enojado, es la cara, ¿no? La cara tensa del estrés. Entonces, Karina, usted nos dice que antes de salir a la casa, si hemos tenido un día de mucho estrés, antes de salir a la casa nos tomemos esos cinco minutos en nuestra oficina, en nuestro huequito, hasta el mismo en el baño, ¿verdad? No, en el baño no es recomendable. Yo digo por escaparme de la oficina si es que aquí me ven todos. Sí, en el baño se puede renovar. Puedes hacerlo, por ejemplo, aquí sentada. Usted está en su oficina, no necesita un lugar especial, no necesita ropa especial. Usted se sienta, no importa si los otros lo están viendo, lo importante es su salud. Y que usted maneje por lo menos tres técnicas todos los días para renovar. O sea, replicar en una, cinco minutos de respiración. Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. O sea, a veces no necesariamente es respirar porque todos los días estamos respirando y a veces el mismo tipo de respiración que hacemos nos estresa. Las personas tienden a hablar, ah, sí, es que estoy apurada, o tengo que hacer tal cosa, o ya te digo. Y siempre es como una desesperación, como que se están ahogando. Ese tipo de respiración trae mucho estrés. Y hay personas que les encanta hablar así o decir, oye, es que tengo tanto trabajo, oye, es que tengo que hacer algo. A ellas se están cansando más. Es como un estilo que tienen para decir, oh, pobrecita, cómo trabaja, o está tan difícil, es una víctima. Y eso está enfermando y eso está agotando y es un estrés. Entonces, perfecto, la primera técnica que nos enseñó son respirar antes de llegar a casa. Sí, pero la técnica es muy fácil, la voy a enseñar. Es cinco minutos que la pueden hacer tres sesiones, es simplemente inhalar mirando al techo y a lo que exhala ponen el mentón en el pecho. Y exhala. Inhala con fuerza y exhala. Inhala y exhala. Usted se va a marear las primeras ocasiones que haga este ejercicio porque va a inyectar mucho oxígeno a su cerebro. Pero es porque usted no ha estado acostumbrado a respirar bien. Entonces es un sinónimo que lo estoy haciendo bien. Es un sinónimo que lo está haciendo bien y sobre todo que inyectó bastante oxígeno a su cuerpo. Si usted hace 15 de estas respiraciones, cierra los ojos, se calma, respira con su corazón, con su entrecejo y con su corona, y respira lenta y profundamente, usted va a sentir una sensación de sueño. Pero realmente es una sensación de paz, de quietud que se da en todos los niveles, físico, emocional y mental. Karina, y si no encontramos, ya para concluir, si no encontramos ese espacio en nuestro trabajo, podemos llegar a la casa con la cara de Shrek, pero decirle, mi amor, vamos juntos, estemos juntos, vamos a buscar aquí en un lugar y respiremos juntos. Sí, lo pueden. Necesito esta terapia contigo para poder seguir con mi día y brindarte toda la paz y tranquilidad que necesitas. Sí, eso es maravilloso si el esposo puede hablar, tiene una buena comunicación con su pareja. Y antes de entrar a la casa, él lo puede hacer y dice, ok, elimino mi estrés, entro a la casa y sonrío. Porque a veces con una sonrisa ya podemos manejar el estrés. Gracias Karina, realmente pues muy buena técnica la que nos ha dado el día de hoy, así como lo dije al principio, una buena técnica para el día lunes, tomarla bien en cuenta y no transmitir el estrés de nuestra casa al trabajo, pero con nuestra pareja que él no tiene la culpa de nada. Nos vemos en un corte y enseguida regresamos con más de nuestro programa.